¿Qué tal chicos? Soy Heria, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones, estamos en Disfigure Disfigure, Disfigure, el prólogo, ¿de acuerdo? Estoy un poco pesado últimamente con los roguelikes, los horror survivors Pero bueno, creo que no pilla a nadie por sorpresa, no hay nadie que no sepa que los roguelikes es mi género favorito de los juegos indies Pero de lejos, de calle, de muy lejos, es mi género por encima de todos Y la verdad que All Survivors, estamos en una época, un boom, como cuando hubo un boom de los MOBA o un boom de los Battle Royale Hace un par de años con el LOL, con el Fortnite y tal, ahora estamos con el All Survivors porque son juegos, me atrevería a decir Más sencillos de desarrollar que, yo que sé, un Metroidvania, hombre me atrevería a no, yo creo que es obvio, ¿no? Que un Metroidvania, o que un juego de coches, o que un simulador, etc. Y son sencillos, son muy sencillos, son muy baratos además, la gente suele enviciarse mucho Juegos que te dan 100, 200, 300 horas y salen muchísimos al mercado, muchos, ¿vale? Y todos son bastante buenos en lo que ofrecen y en mayor o menor medida, ¿vale? Difigure es uno más, ¿de acuerdo? Somos como una especie de matabichos Y estamos rodeados por una especie de aura de visión, solo podemos ver lo que entra en ella y lo que está por fuera, no ¿Vale? Y van viniendo bichos, bichos cada vez más grandes, más tochos, más jodidos Y tienen muy buena pinta El prólogo es gratuito, podéis jugarlo en Steam, ¿de acuerdo? Y el juego completo, el 1.0 o el Early Access, no sé, saldrá pues a lo largo del año, no hay fecha concreta Voy a subir un vídeo aquí, este que estáis viendo, y subiré otro al canal secundario Si lo queréis echar un vistacito, lo tenéis en la descripción En ese canal subo todos los World Survivor que puedo, todos, es lo que más subo a ese canal Y Metroidvanias, porque son los que más me gustan, ¿vale? Así que si le queréis echar un vistacito, lo tenéis en la descripción, ¿vale? Suscribirse, un like, esas cositas Vamos a probarlo, ¿vale? Uh, diferentes armas Me gusta muchísimo que sean blanco y negro, este rollo me mola, tío Me mola este rollo Vamos a la pistola primero Podemos probar tres armas, y luego en el otro canal, otras tres Vamos a la pistola Eh, llaman al team, pero un segundo Vale, perdón Me han llamado a la puerta Vale, tiene muy buena pinta, tío Tiene muy buena pinta Se supone que no podemos ver nada de lo que hay fuera Pero ese radio de luz lo podemos ir ampliando ¿Sabes? Con las mejoras y lo típico Lo único que me raya es que no hay música Vale, estos son los bichos No hay música, tío He puesto música, pero no... O sea, he puesto música ¿Sí que hay? Espera Ah, sí que hay Vale, hay que subirla bastante Vale, como veis, es un World Survival típico ¿De acuerdo? Matas bichos Subes de nivel Tienes un puntaje Blah A ver, ¿qué es esto? Radiación Los enemigos que se han revelado dentro de la visión Reciben cinco daños cada segundo Esto no es malo Lo único que yo tengo es menos Fire Rate Y menos velocidad de movimiento Y esto activa otra... Ah, mira Daño de la radiación Daño de la radiación Esto es como el ajo, ¿no? Del Vampire La típica área que daña por segundo Los enemigos dañados Tienen un 25% de probabilidad de... ¿Cómo? ¿Los enemigos dañados? Ah, bueno Supongo que dañar enemigos O sea, el daño que realizan los enemigos Vale, tiene un 25% de probabilidad de daño de fuego Vale Electricidad Los proyectiles infligen shock Incrementando el daño del siguiente ataque un 20% El daño de las balas un 20% Al morir los enemigos explotan en dos proyectiles adicionales Vale Hostia, me gusta lo de la radiación, ¿eh? Me voy a pillar lo de la radiación Vale, se va muriendo... Eso está guapo, ¿eh? Me muevo más lento Disparo más lento Pero, oye Creo que está guapo Me gustaría aumentar la luz Radiación rápida Se aplica más rápido, ¿no? Radiación fuerte Mira, círculo de visión más 20% Velocidad más 5 Esto es increíble con el... Hacemos combo, ¿eh? Con lo de la radiación Esto hace combo Vale, que estén fuera del rango de tu visión No quiere decir que no les puedas hacer daño Fijaos ¿Ves? Puedes hacerles daño A los que están fuera Solo que no les ves Daño de la bala El radio de visión Relatiza a los enemigos un 20% Yo me muevo un 10% menos Vale, me muevo más rápido con esto A ver, momento Espérate Parece que tienes que elegir un camino, ¿no? Si eliges uno y al otro no Vale, prefiero este realmente Sí, prefiero este camino Este El del glow, ¿no? Me muevo más rápido El radio de visión es mucho mayor Vale ¿Viene algo amarillo por allí o es cosa mía? ¿Es un bicho? ¿Qué es eso? ¡Ah! Intenté recogerlo por si era algo, tío Yo qué sé Eh... Quick draw Daño de la radiación O cooldown de la radiación Yo prefiero Prefiero esto, ¿no? Radiación explosiva Daño de la radiación Esto Vale, reciben más daño dentro del área Ok Hay voces, por cierto Por si os estáis preguntando No sé si ahora No sé si en esta versión Pero sé que hay voces Sangrado Quemadura Daño de la radiación Vamos a darle esto A tope Wow Inflijo 10 ahora Con el área Voy a matar peña Sin querer matarla Y ahora Spotlight Cono de visión 20% Fight rate más 5 Este es el del spotlight, ¿no? Podemos ir Los enemigos muertos Por la radiación Explotarán Electricity Barrera Matar a 200 enemigos Activa la barrera De escudo Hacerse inmune Recibir daño una vez Vale, spotlight Ah, no Esto no es... Vale Es un camino distinto Visión 20% Fight rate Vale, a coger esto Está roto, ¿eh? Lo del área Por ahora está roto Más adelante Igual no es para tanto Mmm... Al morir Los enemigos No sé qué Esto, ¿cuál es este? Ah, es este No Ah, es una nueva Vale Shiftness Velocidad y experiencia Uff Lightwave Cada 5 segundos Emites una pequeña oleada De luz Que revela todo Por un instante Me mola mucho esto, ¿eh? A ver Revela todo Por un instante Para poder ver Lo que se viene Ok, me gusta Por ahí venía un bicho grande Creo Ahí Coño, una cucaracha Qué asco Quemadura Radar Esta es la última Esta es la de abajo Sangrado Quickdraw Esto no lo he desbloqueado Quemadura Radiance Esta es la última, ¿eh? Eh... 50% Y vida máxima Menos uno Total, ya me la han quitado Ya me la han quitado Claro Uff Dentro del área La que comen, ¿eh? Ataco muy lento Los bichos cada vez Son más grandes, ¿eh? Más y más grandes Hasta que llegan Llegan bosses Que son del tamaño De la pantalla Es una pasada, ¿eh? Arañas Y cosas así Qué asco Las cucarachas, tío Si hay un insecto Que yo detesto En el mundo Son las arañas Mira que yo era Aracnofóbico de niño, ¿eh? Yo era aracnofóbico Tenía muchísimo Pero muchísima fobia Y miedo Yo lo pasaba mal Pero a día de hoy Con las putas arañas Loco, qué asco me dan Vale, voy a poner swiftness Me gusta esto Un poquito de velocidad De movimiento Radio recogida de experiencia Bueno, no sé cuánto duran Las runes, ¿eh? Puede que llevamos Dos minutos y cuarenta En lugar de ser un reloj En reversa Un cronómetro en reversa Ocurre hacia adelante ¿Vale? Por lo cual ignoro Cuánto dura la run O nada Igual hay que matar un boss Y ya está Magnetismo Recogida de experiencia 15% Esto no es malo Pero igual prefiero Velocidad, ¿no? Ah, no Mientras no dispares Prefiero esto ¿Qué quiere que te diga? Daño de la bala Ah, que también podemos Coger el de abajo Vale, no es una elección Única Puede ser Las mejoras de arriba Y también las de abajo Ok El ciclo de luz Realiza a los enemigos Un 20% Hay algo en magnetismo Tío A mí lo de radio Recogida de experiencia En todos los Orsurvivor A mí me mola El que no tengas que Pasar físicamente Encima de la experiencia Para recogerla Sino que puedas recogerla Desde más distancia A mí A mí eso me mola Hostia Es tocho Este bicho, ¿eh? Vale Tío, lo que me gusta De los Orsurvivors Es que cada vez Son apuestas distintas Y no van en algo Cambian algo Y eso me gusta, tío No se limitan A ser simples ¿Sabes? Rango recogido 25% Probabilidad de sangrado No estoy yendo Nada A Ataque A disparar Nada Haciendo cosas De utilidad Y El rango Y esas cosas Esto también Reciben El daño Más rápido Con esto Qué rápido Lo mato Es una vida O sea Que te puedes curar ¿Vale? Los bichos sueltan Vida también Vale Eroding Light Los enemigos revelados En el cono de visión Reciben 20% Más de daño Esto es lo último Ya Radiación explosiva Enemigos muertos Pero la radiación Explotarán Dañando a los enemigos Tal Daño de radiación Más 100% Calldown Más 0,3 O sea Tarda más en aplicarse Pero hace más daño Y el fight rate Me baja también A ver Intuyó que la explosión No me hará daño a mí ¿Verdad? Si no Si no Sería tremenda troleada Hostia Lo de la radiación Está muy OP Lo de la radiación Creo que está muy OP Cabrón Bullset Radiation Menos daño Pero se aplica Más rápido ¿No? Creo que renta Renta Solo un 10% Menos de daño ¿Era? Lo se aplica Más rápido Por lo cual Compensa la pérdida Del otro lado ¿Sabes? Creo que eso No debería ser así Creo que deberías Tomar una sola ruta En las mejoras O la ruta de abajo O la de arriba ¿Sabes? Para obligarte A cambiar de build Porque si puedes tomar Las mismas mejoras En todas las runes Van a ser todas las runes Iguales ¿Me explico? Vale Velocidad de movimiento Un 10% Daño de la bala Es que daño de la bala No me está rentando O sea No es mi fuerte Ahora mismo El daño de la bala Estoy centrando En la radiación Luego cambiaremos Ya de armas Y tal Hermano Lo de la radiación Que es una locura Tienen que nerfearlo Gente Me limito únicamente Recoger la experiencia Se van muriendo solos Está roto esto Electricidad Attraction Aerodine light Bleed Dash Vale Vamos a pillar Atracción Para traer Proyectiles Infligent Vamos a pillar Algo de esto Electricidad Venga Reciben el choque Con el daño De la radiación Lo cual potencia El siguiente daño O sea Mira Reciben choque Y reciben más daño Hostia Que combinación Que shit Esto está muy roto He roto el juego En mi primera run He roto el juego En mi primera run No tiene sentido Shine lightning Joder Salta de uno Salta de uno a otro Ves en el primer tick 14 Le aplica el choque 22 What 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 Vale Creo que la radiación No debería aplicar El choque Es que no me hace falta Disparar No me hace falta Disparar Aerodine light Radar Shrapnel Quickdraw Podemos disparar Más rápido Con esto A ti era sangrado Porque Con la radiación La radiación Aplicará Sangrado Y aplicará Electricidad También Guau Ay Dios mio No vi No vi la cosa Esa Tío Y los enemigos Van más rápido O me lo está apareciendo Igual soy yo Que estoy flipando Oye ¿Me podéis dejar Un corazoncillo Por ahí? Por algún lado Uh Rico Vale No quería morir tan pronto ¿Qué más hay? Outflow Dañar a un enemigo Tres veces Le implica Outflow Le hace 15 daño ¿Probidad de quemarle? Radiación Fluorescente Esta es la última Menos daño de radiación Pero se aplica Más rápido Y aplicarán Círculos de visión Lo de círculos De visión ¿Qué es exactamente? Vale 6 minutos de run Llevamos Y esas balas Son nuevas ¿Qué es eso? Vale Bicho nuevo Bicho nuevo Cuidado No llego a recoger Toda la experiencia Que hay en el suelo Es imposible Blinding light Dash Bleed No Rage 25 probabilidades De infligir sangrado Hostia La experiencia Que sueldan Los enemigos Electrocutados Flotará Directamente Hacia mi A ver Hostia Recojo Casi todo Automáticamente Casi todo Madre mía Creo que en otra run No voy a ponerme La radiación Voy a ir a armas Por probar ¿Sabes? Voy a poner La barrera Esta de escudo ¿Sabes? Así evito Comerme alguna hostia Lo único que La experiencia Que vuela Hacia mi Me confunde Pienso que es un Proyectil enemigo ¿Sabes? Madre mía Vaya explosión En cadena Tú Te voy muy roto ¿Eh? ¡Yuh! Buena bicho Y ese no es De los más grandes ¿Eh? Ni de lejos Vamos Buena experiencia Lightning Bolt Matar 3 enemigos Cargar tu siguiente Disparo de rayos Haciendo 50 daños Vale Madre mía Dash Quickdraw Tempest El daño de choque Se incrementó 5% Por cada enemigo Adicional Influido por choque Daño de choque Más 50% 33 Quita el daño De choque ¿Eh? Que fumada Loco Me podría quedar Perfectamente quieto ¿Eh? Si no fuera porque Me disparan Proyectiles Gente Que puto asco Los bichos ¿Eh? El mundo De los insectos Es una cosa Que a mi Me desagrada Tanto Los círculos De luz ¿Eh? Pero tengo El cono de visión Tan grande ¿Qué es esto? Bullet Cyclone Cuando la barrera Está activada Disparas un ciclón ¿Cómo? Un ciclón De 100 proyectiles ¿Qué? Dámelo ¿Cómo que un ciclón De 100 proyectiles? ¿Dónde está El ciclón ese? Igual los proyectiles Deberían ir Un poco más rápido Los proyectiles Enemigos Digo Para darle Más dificultad Al asunto ¿No? Minuto 9 ¿Cuánto durarán Las runes? Otro corazoncillo Dije Voy a dejarlo ahí ¿Ok? 1024 ya Es que Lo voy a pasar En mi primera run Porque está Rotísima La radiación Demasiado Demasiado Rota Radar Shield boost Matar Cada vez que mate 50 enemigos Con el Shield boost Se carga Incrementa La estadística Del arma 10% Matar 50 enemigos Me da 10% De daño ¿No? Eso es más o menos Lo que he entendido No sé si los enemigos Son más fuertes O no Lo que está claro Es que yo soy Una puta máquina De matar ¿Cuántos bichos llevo? No sé Llevo Yo creo que va a llegar Un punto En el que va a salir Tantos enemigos a la vez Que no me va a dar tiempo A matarlos a todos Me llaman Tío Estoy Sentado aquí Toda la mañana No pasa nada Me pongo a grabar Llaman a la puerta Me llaman al teléfono No sé qué La perra Los niños de arriba Hermano ¿Dónde estoy? Uy Casi me estampo Oye Lo que tanqueaste Tío Tiene diferentes O sea Estoy pegándole En diferentes partes Está muy rota La radiación Tío Es que No tengo ni que preocuparme Con los enemigos de atrás No tengo ni que preocuparme Con los enemigos de atrás Sangrado Mira esto 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 Pegarle tres veces Le hace 15 daños El outflow Tomo una pata menos Toto Ay que me rodean Otra pata menos Creo Otra menos Le queda una pata solo Se va a morir ya en breve Es más rápido cada vez Oye pero una fumar ¿Cómo le pego a la pata? No puedo ¿Cómo le pegas a la pata Si no tienes la radiación? Me bloqueaba el daño Todo el rato el bicho 11 minutos Wishlist de full game Vale Muerte 2000 y pico Boss kill 1 Le 24 Vale Facilito En verdad El prologo ha estado bastante bien Me quedo con ganas De ver otras armas Y de ver otras builds La radiación Creo que está rotísima Y que la radiación Además aplique el choque El sangrado La quemadura Lo aplique todo Me parece una locura Vale Yo creo que eso deberían corregirlo Sobre todo para que no sea un paseo Porque con la radiación No tienes que preocuparte de nada Solo de esquivar Algunos proyectiles que te vienen Porque además son muy lentos O sea hay cosillas que tienen que pulir Hay cosillas que tienen que mejorar Hay cosillas que tienen que cambiar Nerfear y potenciar Pero oye Me gusta mucho el concepto Me mola bastante Espero que vosotros también Voy a subir otro capítulo Al canal secundario Vale Para que la gente de allí también lo vea Y probando otras armas Si os apetece verlo En la descripción lo tenéis Un abrazo Chao Chao